A través del diario oficial La Gaceta, el presidente Daniel Ortega declaró el huipil como Patrimonio Inmaterial Artístico y Cultural de Nicaragua. El decreto presidencial número 11-2023 consta de siete artículos en los que se detalla la fecha de celebración, el fomento y la promoción, investigaciones y la proyección internacional. Tenemos también la celebración del huipil nicaragüense que hoy se ha declarado Patrimonio Nacional Cultural de nuestro país porque representa nuestra identidad, nuestro orgullo de pueblo y porque ha sido a lo largo de la historia un traje de uso en festividades, bailes tradicionales, un referente de nuestra cultura y un orgullo porque de verdad hay hermosísimos trajes pero además nos recuerda, nos moviliza el orgullo de ser nicaragüense por gracia de Dios. El Día Nacional del Huipil Nicaragüense será celebrado cada 8 de septiembre y en esta fecha las instituciones educativas, artísticas y culturales deberán promover el uso de la prenda, historia, tradiciones y elaboración. Asimismo también se realizará desfiles, bailes, presentaciones artísticas y culturales en las escuelas de arte, cultura y tradición, así como en centros educativos y espacios públicos. De igual forma las instituciones gubernamentales y autoridades locales fomentarán la investigación sobre esta vestimenta típica y una vez terminadas serán incluidas en el Registro Nacional de Bienes Culturales y de la Creación Artística del Instituto Nicaragüense de Cultura. Por su parte, las embajadas de Nicaragua tendrán que realizar actividades destinadas a la proyección internacional del huipil como elemento de identidad, cultura y orgullo nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.